¿Qué pasa con Nela? ¿Qué estás mirando? No, un día precioso, espectacular, cálido, un solcito divino. Sole, vamos a contactarnos con el universo ahora. No sé si a través de internet o lo podemos hacer telepáticamente. Sixto me va a estar contando, vino ayer a Uruguay para presentar su libro número 18, Sixto Paz Wells y los visitantes estelares. Muchas historias y si tendrás Sixto para contarnos, has acompañado muchas veces en Buendía Uruguay. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente en el Uruguay con ustedes. Bien, como te decía, por internet no nos vamos a contactar con los visitantes estelares, sino telepáticamente. Es tu caso. Naturalmente. Mira, ¿a quién no le ocurrió alguna vez que estando en su casa ha escuchado que lo están llamando? Y pregúntame, ¿me están llamando o no? Pues estábamos pensando en ti. Sí. Pues clarísimo escuché la voz de ustedes que me llamaban. Entonces, la telepatía existe. O sea, hay universidades tan prestigiosas como la Sorbonne París o la Universidad de Moscú que tienen cátedra de parapsicología científica, que es una rama de la psicología moderna. O sea, se sabe que la mente humana tiene poderes infinitos. Tú puedes comunicarte con la palabra, pero también con la mente. Telepatía. Puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Se llama clarividencia. Ahora, imaginémonos civilizaciones extraterrestres cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros y están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. La Biblia habla de estos seres como ángeles. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hacen referencia a dioses, enviados a los dioses que vinieron y prometieron volver algún día. Además, hay diferentes formas de contactarnos con estos amigos estelares. Como me estabas contando antes de comenzar el móvil, es a través de sueños. Bueno, también telepáticamente. Otra, bueno, lo vemos. Mira, aquí mismo en el Uruguay hay lugares donde se han producido contactos físicos. O sea, la nave ha aterrizado, han bajado los tripulantes, la gente lo ha visto. ¿Cuáles son esos lugares así energéticamente más ricos del Uruguay? Mira, en las playas de Punta, o sea, en las playas de Maldonado, desde Punta, Colorado, ya en adelante. Tienes tú la zona de San Ramón, por ejemplo, que es una zona muy caliente para los encuentros, para el descenso de naves y todo. Paisanduí y Salto son lugares donde se abren portales interdimensionales. ¿Han encendido naves, por ejemplo, de San Ramón? Han bajado los tripulantes y hay alrededor de 60 razas diferentes de seres que están llegando a la Tierra. Seres de aspecto humanoide, de aspecto reptiloide, de aspecto insectoide. Hay seres de aspecto felino, felinoides. O sea, no por nada en el Antiguo Egipto se veneraba a seres de aspecto así de felinos. Y hay seres que son como energía, que ya ni corporidad física tienen, que uno los ve como siente que son, pero no como son, porque realmente no tienen esa consistencia. Claro, a ver, Sixto, ¿por qué pasa que acá hay algunas personas que, bueno, que sienten ese llamado y otras, sin embargo, no? ¿Por qué? Vos me decías, bueno, en San Ramón, sí, descendió una nave, pero no todos capaces que la vieron. ¿Pero por qué? O sea, bueno, primeramente, es que la mayoría de gente no mira el cielo. La gente ha perdido la capacidad de observación. Tú le preguntas a la gente... Ahora miramos el celular. Sí, tú le preguntas a la gente, ¿hace cuánto que no veo una luna llena? Y todos los meses hay luna llena. Y sin embargo, la gente hace meses o años que no ve una luna llena o que no disfruta las estrellas. Entonces, hay que agudizar el ojo del cazador. O sea, hay que nuevamente prepararse para observar el cielo, para poder mirar. Y además, el que busca, encuentra. Si tú predispones una experiencia de contraste a terrestre, puedes llegar a crear las condiciones del contacto. O sea, a nosotros nos sirvió muchísimo hace 41 años atrás que veníamos practicando Hatha Yoga, Mantra Yoga, Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración, meditación. En aquel entonces no había celular, no había internet. La gente tenía que forzarse un poco en comunicarse de otra manera. Entonces, la humanidad se ha ido adaptando en estos 41 años. Pero fíjate tú, cuando nosotros empezamos esta experiencia del contacto, los científicos decían que el espacio era vacío, que no había nada entre los planetas y las estrellas. O se sabe que el universo está lleno de materia oscura, de polvo cósmico. Se ha descubierto también que hay agua en todo el universo. Hace 41 años se decía que el único planeta que se había verificado la existencia de agua era la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Hoy todos los días se están descubriendo exoplanetas. Y se han descubierto hasta planetas por parte del telescopio espacial Hubble que son 100% agua. Nuestro planeta es 75% agua. Entonces, la planeta es 100% agua. O sea, los surfistas están felices y contentos pensando de planetas que son todo agua, ¿no? Imagínense. Entonces, el universo todos los días, gracias al descubrimiento de la ciencia, nos está mostrando de que el universo realmente sería un lugar bullante de vida de donde estarían viniendo civilizaciones que son más avanzadas que nosotros, los que están igual que nosotros, o en inferioridad de condiciones, todavía no puede salir de su entorno, naturalmente. Mucha gente capaz en este momento se esté preguntando, han venido, pero ¿por qué no se manifiestan realmente? ¿Qué pasa? Hace pocos días atrás, el astronauta Edgar Mitchell, aquel que tuvo la camioneta espacial más larga en la Luna, en el Apolo 14, en 1971, dio a conocer de que los extraterrestres realmente existen, que los gobiernos ocultan toda esta información. O sea, astronautas, por ejemplo, como... ¿Por miedo? ¿La ocultan? No, lo ocultan por diversas razones. Una de ellas es porque cualquier conocimiento que tú tienes, que no tienes los demás, te da un poder y una ventaja sobre el resto. Entonces, siempre hay un control de la información. Por otro lado, el choque cultural a nivel político, social, económico, religioso, sería radical. Recuerda tú en el año 2010, ante el Discovery Channel, pues Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, que lamentablemente parece que de una esclerosis lateral izquierda, que lo tiene sumido a una silla de ruedas, él dijo de que él está convencido de que los extraterrestres existen y recomendaba que no tratemos de tener contacto con ellos porque el choque cultural nos afectaría mucho. No estamos preparados como civilización todavía. También tenía temor de que se comportaran con nosotros como en su momento fue el encuentro de Europa con América, que fue el desastre para las culturas americanas. Pero realmente si estos seres nos están visitando desde tiempos inmemoriales y no nos han agredido, no nos han invadido, no nos han conquistado, es porque ya superaron ese tipo de actitudes. Ahora vamos al libro para ir cerrando, pero ¿cuál es el principal mensaje que te han dejado a lo largo de tantos años de contacto? Pues en este libro que es el decimoctavo libro después de ya 41 años de investigación es que primeramente no estamos solos, que si en otras partes otros seres han logrado sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir si lo lograron porque nosotros no. Y por otro lado que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Y hay gente que está en angustia pensando que el 23 de septiembre de este año, ahorita dentro de pocos días va a haber un desastre terrible que nos va a quedar un meteorito que va a pasar tal cosa porque ya en internet salió la información. Nada va a pasar. Y no porque lo diga yo, sino porque hay mucha gente a nivel mundial que estamos tratando de crear un estado mental colectivo positivo para revertir el orden de cosas, para crear una masa crítica que logre realmente mostrarle a la humanidad un futuro mucho, muy positivo y constructivo. Justamente en este libro lo que haces es recolectar esas historias que has vivido tú y a su vez con grupos. Y otras personas, naturalmente que sí. ¿Especísticamente con el grupo Rama? Lo que pasa es lo siguiente, la experiencia del contacto nuestro es una en cientos de otras experiencias de contacto a nivel mundial. Entonces yo voy combinando las experiencias de otra gente con las experiencias nuestras para que se vean los paralelismos, para que se vean los puntos en común y todo. Y este día, jueves y viernes, vamos a tener aquí en el hotel, justamente, Crystal Tower, pues dos conferencias a partir de las 8 de la noche en donde vamos a tocar toda la actualidad del tema OVNI, lo que los científicos han descubierto de que en el ADN humano podría estar grabada la memoria del universo, que los extraterrestres podrían haber dejado un mensaje en el ser humano, pero en el propio código genético. Esto lo ha hecho Paul Davis de la Universidad de Arizona. De todos esos temas y mucho más, este día, jueves y viernes, a partir de las 20 horas, vamos a estar aquí en el hotel Crystal Tower y esto es la dirección para quienes conozcan este nuevo hotel, es Aquiles Lanza 1323 aquí en Montevideo. ¿Cómo hacen para contactarse contigo? Ah, bueno, si quieren comunicarse al 099-718570, 099-718570, para que les informen realmente de lo que va a ser este jueves y viernes, dos conferencias con temas diferentes y complementarios entre sí y también el sábado y domingo vamos a tener en este mismo lugar, en este mismo hotel, pues Crystal Tower, pues un seminario de taller práctico para la gente que le gusta adentrarse en el tema de las meditaciones, las prácticas, los ejercicios, para tener y mantener la experiencia del contacto. Bien, y si quieren contar de alguna experiencia, por ejemplo, la gente de San Ramón. Pues gracias, mientras que no, se desarrolla la telepatía, que sea la empatía y la simpatía. Pues háganlo ustedes a través de internet. Mi dirección de correo electrónico es sextopasswells arroba gmail.com y yo contesto personalmente. Sixto, te agradezco mucho por estos minutos. La verdad, me quedaría horas hablando contigo porque es un tema que a mí también me apasiona muchísimo. Gracias, y bueno, recordamos la conferencia viernes y sábado. No, jueves y viernes. Ah, perdón, jueves y viernes. Sí, las conferencias son jueves. Después ya te vas a Argentina. Sí, jueves y viernes van a ser las conferencias aquí y después el sábado y domingo. Siempre en el mismo lugar, el Hotel Crystal Tower, aquí en la calle, aquí les lanza 1323. Gracias. 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 Gracias.